Música Viernes ya estamos finalizando una semana más Muy buenos días y gracias por estar en sintonía de AGPTV Canal 8 En este espacio de emprendedores salvadoreños En esta ocasión estoy muy bien acompañada de Lourdes Villegas Quien es nuestra invitada especial, bienvenida Lourdes Gracias Ana, muy agradecida por la oportunidad a Canal 8 Y a las instituciones que hacen posible que estemos acá En esta ocasión Mix de Medio, ¿verdad? Sí, gracias Es un gusto que puedas estar acá también con nosotros Y podamos compartir acerca del trabajo que ella realiza Les comento que nuestro set huele muy riquísimo Pero más adelante le vamos a comentar de qué se trata Antes conozcamos un poquito la historia de Lourdes ¿Cómo nació este emprendimiento o a raíz de qué? Ah, gracias Bueno, ¿cómo nació? Bueno, desde quizás un poquito atrás Bueno, siempre me ha gustado el área de la cocina Pero no me dedicaba a eso Sino que lo hacía como a manera de hobby De una forma como de liberar estrés o de relajarme Pero en su momento tuvimos una reunión familiar En un fin de año Y tuvimos a un amigo que se especializa en asados argentinos Y nos cocinó Entonces estábamos en la casa, mis dos hijos Y yo y otros amigos Entonces surgió Que, bueno, dijo Mira, te voy a hacer el plato de mi país Hubo un plato que en todos lados lo vas a comer Y entonces como yo siempre Con la apertura de la cocina Y de nuevas ideas Y tips Y cosas así ¿Ok? Y entonces Le dimos como marcha Entonces cuando estábamos comiendo Yo veo a mi hija Quien es la persona con la que ahora trabajamos Y le digo Bueno, ella me dice Mami ¿Y si hacemos esto? ¿Crees que lo vendemos? Si lo hacemos quizás aquí donde vivimos O sea, en la residencia donde vivimos Quizás sí, le dije yo Y como hacen partidos y cuestiones así La directiva Entonces Dijimos sí Y lo vamos a hacer Y solo esperamos que hubiera como un torneo Y nos comunicamos con nuestro representante De la directiva Y nos dijo que sí Desde ese día Nosotros teníamos la cocina Teníamos todo, ¿verdad? Porque pues Si nos gusta siempre hacer asados en casa Y reunirnos con la familia Entonces Lo hicimos Y eso fue en el 2022 En febrero del 2022 Y pues fue un éxito Nosotros no lo esperábamos Nosotros hicimos como para 50 unidades Así Pero nosotros como que nos lanzamos Como que Bueno, vamos a ver ¿Qué tal? ¿Cómo nos va? Y fue bien aceptado Luego de eso Bueno Pero todo fue así como despacito ¿Verdad? Nada fue como que Ya empecemos Lo hagamos Sino que Las cosas se dieron Paulatinamente Paulatinamente En ese momento Yo Tomé un empleo Fue un contrato Como de año y medio Entonces Pero yo ya tenía esto Porque me gustó Yo lo vi bien Pero no tenía forma No tenía nombre No tenía Ni siquiera menú O sea Solo era Hagamos esto Es el plato principal Y ya Entonces Tomé el empleo Pero yo ya había ido a lugares Porque yo dije Yo quiero hacer de esto algo Algo Formal Algo formal Yo quiero que lo conozcan Yo quiero que la gente sepa Que lo prueben Porque Así como a mí me gustó Yo creo que le va a gustar A otras personas Entonces Fui a diferentes alcaldías A diferentes instituciones Y este Me dieron la apertura Entonces Habían espacios En donde Podíamos llegar Mercados Plazas Parques Y bueno Y empezamos De pronto Yo hablaba Con ciertas personas Amistades Uno me refería A otro Bueno Yo Este Mi profesión Soy licenciada En economía aduanera Igual Donde yo iba Les decía Miren Yo tengo un emprendimiento Este Y les puedo traer a domicilio Y una cosa Y va a la otra Y ¿Y dónde tenés? Enseña tu menú Y yo No tengo menú Y de pronto Ah Y entonces yo decía Voy a hacer un menú Ah Voy a hacer una cosa Voy a hacer la otra Así que todo iba así ¿Verdad? Como despacio Despacio Los fines de semana Solo los fines de semana Solo los fines de semana Luego que mi trabajo Me empezó a absorber Más tiempo Ya no lo pude ver Al cien por ciento Entonces lo delegué A mi hija ¿Quién es la que ahora Está al frente? Pues porque ella Porque hay que hablar ¿Verdad? Ella le hizo frente Mientras yo estaba ¿Verdad? Digamos que siendo La Ambas aprendieron entonces Ambas Entonces Sí, ambas 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 Entonces lo que yo hago Lo puede hacer ella Y lo que puede hacer ella Lo hago yo ¿Verdad? Solo que claro Nos hemos como Turnado Turnado y delegado Diferentes funciones ¿Verdad? Yo soy la parte Más operativa Y a la vez Como de mercadeo Y ella es la otra parte Como de logística Como del orden Como de la estructura Como de mira Va a ser así Va a ser de esta otra forma De repente ya no El empaque de esta forma El empaque O sea Nos Somos un equipo Somos un equipo Ella y yo Entonces Bien Entonces ella se quedó al frente Y bueno Yo siempre Los fines de semana Apoyando Y ya luego Y ya luego pasó ese tiempo Que yo tenía Que tenía ese empleo Y finalizó mi contrato Entonces Yo vine y le dije Grace Grace se llama mi hija Es tiempo de que De que esto Surja De que le demos ya forma De Vamos a Vamos a cuidar este bebé Le dije así Porque es nuestro bebé Los Brodies Es nuestro bebé Y le dije Vamos a iniciarlo Vamos a cuidarlo Y Vamos a trabajar por él Entonces Desde el año pasado En diciembre Ya Estamos Las dos Ella siempre ha estado Siempre ha estado al frente De hecho Quien le dio El tema De los menús El tema De la De que imágenes De esto Porque ella toma imágenes Ella toma siempre Las capturas Ella como que No aquí que se vea más bonito No que mira que el tomate aquí No que mira que la cebolla No que mira que todo se vea así El tema del marketing Sí Ella la imagen De repente Yo en mi mente Está perfecto Nea No Eso no Entonces En fin Nos complementamos Y desde ese momento Entonces dijimos Las dos Ok Al 100% Y fue que Decidimos Montar como el localito En la casa Que tenemos un sector En nuestro lugar de vivienda En donde se dedica A realizarlos ¿Verdad? A cocinar Y es full Full ¿Verdad? Lourdes entonces dejó su trabajo Sí ¿Qué tan difícil fue tomar esa decisión? ¿O cómo fue? Mira, sí Sí, la verdad que sí Porque de pronto uno se No es que se encariña No es Es que no sé No sé Es como que La costumbre El apego No Es que también mi vocación No Es que yo soy Un ejemplo Yo soy la licenciada Villegas Y que yo estoy Y que los proveedores me van a llamar Y que Y que los clientes también Y que van a estar pendientes Y que Bueno, sí Hasta la fecha están Porque como Bueno Las buenas Relaciones Que se dejan En los lugares de trabajo Han ayudado Y este Hasta el momento pues Muchos de ellos son mis clientes Muchos de ellos son mis clientes Me llaman Tenemos buena relación Descubrimos Pedidos Eventos Y sí Fue bastante difícil Pero Yo creo que No hay nada que Que el ser humano No pueda lograr Si Si lo canaliza Si lo tiene en la mente Si tiene ese deseo Y si lo visualiza Porque yo le digo a mi hija Es que visualicémonos Es que miremonos Es que estamos en ese lugar Es que es nuestro Es que lo vamos a hacer Le digo No nos preguntemos cómo Sino que qué vamos a hacer Solo qué vamos a hacer Qué vamos a hacer Y qué vamos a hacer Y qué surge Y qué Y pongámoslo en práctica Y si no Pues Ah pues Entonces no No es así Hagámoslo de esta otra forma Y ahí vamos Ahí vamos Cuando Lourdes toma la decisión Que menciona Que es difícil De dejar su empleo Qué exactamente Entonces la motivó A tomar esa decisión Y enfocarse en sí En ese emprendimiento Sí ¿Qué me motivó? Me motivó El hecho de De dejar como Un legado Algo para Mis hijos Para mis nietos Si en el momento llegan Y De lograr algo Decidir Esto lo hice yo Esto lo creé yo Esto es mío O es creación mía No sé Es como La cuestión De tener algo Que digas Aquí está Mi deseo Y mi sueño Y mi logro Sí Ha valido la pena Aunque Nos comenta Lourdes Que ha sido por pasos ¿Verdad? Paso a paso El emprender No es nada fácil Porque a lo mejor En algún momento Hayan ventas altas En otros bajos ¿Durante todo este tiempo Ya ha pensado En poder dejarlo Lourdes O motivarse más? No dejarlo No podría Sino Motivarnos más Está la El sueño De poder abrir un día Un local Como tal Un restaurante Como tal Y dar espacios O fuente de empleo Eso Sí Para otras personas Ahora Solamente somos dos Un tercero Cuando mi hijo Se nos une Pero sí Pero sí está En la probabilidad Y el deseo De que Se abra Y sea una fuente De oportunidades Para otros Ese es el principal Objetivo de ese emprendimiento Entonces Lourdes El poder ver que Bueno Ya se empezó Y vemos que sí se puede ¿Verdad? Que sí se pudo Y por qué no soñar más ¿Verdad? En este caso Local que ella menciona Y ser fuente de empleo Para más personas La parte que más le gusta De este emprendimiento A Lourdes Será que Son las reacciones De las personas Al momento Que degustan Todo lo que realiza La respuesta La vamos a conocer Después de nuestra Primera pausa Comercial Pero antes de invitarles A que ustedes puedan Recibir sus medicamentos Hasta la puerta De su casa Solamente con la Farmacia La Buena Llamándonos al número 2609-9000 Nuestro compromiso Nuestra pasión Son algunas de las cosas Que nos caracterizan Como salvadoreños Farmacia La Buena La farmacia de todos Seguimos con más Emprendedores salvadoreños Buen provecho Si usted desayuna A esa hora de la mañana Mencionábamos En el bloque anterior Que Lourdes Es nuestra invitada especial Y hemos conocido Parte de su historia De este emprendimiento Y nos quedamos Y nos quedamos Y nos quedamos en la pregunta Que cuál era la parte Que más le gustaba De este trabajo A Lourdes Será que es Cuando las personas Te gustan De estos platillos Deliciosos Que brinda O cuáles Pues Ha acertado Pues ha acertado Y nos preguntamos ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció Nuestro platillo? Y es que Nos dice Está bueno Está rico Me gustó Quiero otro Quiero otro Este Hasta preguntarle Alguna sugerencia O algo En qué Y de pronto Alguien nos dice ¿Verdad? Porque todos tenemos Diferente percepción Y diferente gusto ¿Verdad? Algunos nos gusta Que la comida De esta forma O sin salsa O con esto O con lo otro Entonces Pero sí Ese Ese Es como El máximo Como la felicidad O haber logrado Que Que a esa persona Le gustó Que esa persona Está satisfecha ¿Verdad? O Y que le agradó Nuestra comida En lo personal Lourdes Cuando yo entré Al set Ya estaba usted acá Y lo primero Que dije fue Que rico huele Entonces Son Son reacciones Que también Considero Lourdes Que la motivan A usted A su hija A su familia A salir adelante Como lo decíamos Anteriormente No es nada fácil Pero también Es parte de una motivación Que usted tiene Día con día ¿Verdad? Sí Entonces Después de haber conocido Un poco De esta historia De Lourdes Y acerca de esto Pues Hablemos más De cerca Que eso es lo que ofrece Ok Cométenos un poco Acerca del menú Bien Ok En nuestro Bueno Nosotros nos llamamos Los Brodies Nos especializamos En choripanes Argentinos Pero Como siempre Hay Como Como opciones Tenemos Tres productos Estrellas Y El principal Bueno Acá tengo Traje un menú Perdón Es El choripán Argentino El choripán Argentino Consta Que es Por cierto El que tenemos acá Que es Un baguette Nosotros tenemos Los diferentes tipos De baguette Ya sea Integral Europeo Con ajo O especies ¿Verdad? Y le damos a escoger A la persona Cuál es su Preferencia Entonces Esto viene Primero Con una base De chimichurri Un chimichurri Es 100% Preparado En casa ¿Verdad? Por nosotras Luego Viene La longaniza Que es una Es de carne de res Que va En la plancha Que va en la plancha ¿Verdad? Con 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 sus condimentos Con sus Sí Con sus condimentos Y luego Va En que El El baguette Lo abrimos Le ponemos El chimichurri Le ponemos El queso Porque lleva Queso La longaniza Que va Después de pasarla A la plancha Y lleva Un escabeche Luego Venimos Eso Luego Se pone Nuevamente En la plancha A forma De dejarlo Como tostado Como caliente Y lo servimos En la bandeja Con papas Papas que nosotros Realizamos Son papas Naturales 100% Con un poquito De especias Y Acompañado De La salsa Eso es nuestro Producto Estrella Luego Hemos Traído También Acá Al set Lo que Es La Choli Burger Que Igual La longaniza Es lo mismo Solamente Que Hay una Forma Que le damos Forma Como de Torta De Carne Y Siempre Puesta En En El Pan Pan De Hamburguesa Con Vegetales Frescos Entonces Eso es Importante Si No solamente Los Vegetales Sino Que Todos Los Productos Con Que Ustedes Trabajan Son Frescos Si Eso Si Nosotros Trabajamos Con Calidad Y Lo más Fresco Pues La Lechuga Tiene Que Estar En Un Tono Que Se Vea Que Se Sienta Los Tomates Igual La Cebolla Morada El El Queso Y En Fin Entonces Ese es El Churi Burger Y Siempre Va Acompañada De Las Papas Y La Salsa Hay Un Tercero Que Está Acá Pero No Lo Trajimos Porque Ese Es Como Un Platillo Que Se Sirve Más De Inmediato Porque Las Papas Al Tener Contacto Con Líquido Se Tienden A Empezar A Suavizarse Entonces Si Lo Traíamos Acá Al Set Pues Como Iban A Estar Ya Aguadas Algo Así Entonces No Iban A Estar Crujientes No Iban A Estar Así Verdad Entonces Esa 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 Encima Va Troceada La Longaniza Con Escabeches Queso Cheddar Y Los Y Los Aderezos De La Casa Esos Son Los Fuertes ¿Verdad? Bueno Vía Esa Me dio Hombre Esa 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 Dos Y Ahora Tenemos La Opción De Pollo Porque Hay gente Que De pronto No Que No Me Gusta Que No Es Su Favorito ¿Verdad? Pero Entonces Hay que Abrirnos Y no Hay que Cerrarnos De Mente ¿Verdad? Porque Lo Que Para Usted Es Agradable Puede Ser Que Para La Otra Persona No Mucho Entonces Hemos Abierto El Espacio A Los A Las Esa De Pollo Y Siempre También Esa La Plancha Con El Chimichurri Solo Que Son Trozos De Pechuga Con Vegetales Frescos En El Panini Y Acompañados De Papa Siempre Es Su Acompañamiento El De Las Papas ¿Verdad? Pero Esas Papas Como Ya Lo Explicaba No Son De Las Papas Como Normales Por Así Decirlo Sino Que También Tienen Su Toque Especial ¿Verdad? Tienen En Bebidas Ah Ok Perfecto Si Tenemos Opciones De Bebida Tres Tres Opciones Una Soda Que Por lo General A todos Nos Gusta La Soda Jugo O Tenemos Bebida Natural Como Por Ejemplo Un Té Un Té De Jamaica Un Té De Limón Exacto Esas Son Las Opciones Son Té Jugo 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 Natural Naranja Mandarina O Una Soda Estos Combos Son Personales Si Podemos Agrandar Podemos Agregar Más Papa Podemos Poner Dos Podemos Si Si Claro Que Si De 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 Ya Sea La Hamburguesa O El Choripán O El Panini Que Son Dos Opciones Por X Precio ¿Verdad? Pero Que Si Es Como Para Dos Personas Abundante Ok El Precio Del Personal En Cuanto Más O Menos A Mira Nuestros Precios Andan De 350 En Adelante Desde 350 En Adelante Si Ok Entonces 350 En Adelante Están Las Opciones Para Que Usted Pueda Degustar De Estos Deliciosos Platillos Argentinos Que Nos Da A Conocer Lo Urde Para Que Usted Pueda Quedar Encantado Nos Puede Confirmar Que Con Uno La Persona Puede Quedar Totalmente Satisfecha Lo Urde Así Es Si Este Nuestro Combo Son Son Agutantes Definitivamente Son Enfocados Siempre En Que Uno Busca Algo Que Le Sustente Algo Que Le Que Le Sea Satisfactorio ¿Verdad? Porque Andamos En La Calle Porque De Pronto Nos Quedamos Sin Almuerzo Por La Hora X Entonces Uno Busca Una Comida Que Sean Completas Entonces Bueno Yo soy Del Tema De Que Lleve Vegetales Porque La dieta Siempre Es Necesaria Los Vegetales Lleve La proteína Que Es La Carme Lleve Este Un Poco De Carbohidrato Que Es El Pan Y Pues Un Poco De Azúcar Para Reanimar Y Así Que Si Son Bastante Completos Ok Y Desde 350 ¿Verdad? La Persona Puede Pedirlo Desde 350 Es El Combo Número Tres ¿Verdad? Si Esa es El Que Inicia Si Y Luego Los Demás Que El Otro Tiene Cuatro Cuatro Y Ahí Está También En Pantalla Para Que Usted Pueda Verlos Y Pueda Conocer Más De Cerca Lo Que Es Lo Manda Así Es Incluso Es Buena Opción Para Para Los Pequeñitos Si O sea Eso Lo Puedes Compartir Con Pequeños Y Grandes En Familia ¿Verdad? Así Es Si En Muchas Ya que Habla del Tema De Compartir Este De Pronto Llegan Personas Y Me Dicen Ay Que Pronto Que Tienen Dos Niños Y Yo Le Digo Como Que 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 Nivel De Hambre Ah Pues Comen Regular Yo Le Bueno Puede Ser Una Choripapa ¿Verdad? Que Pueden Compartir ¿Verdad? Con Con Bebida O Si De Pronto Me Dicen Ah No Que Es Término Medio Ah Entonces Puede Ser Una Hamburguesa O Los Si Es 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 A Domicilio Es A Domicilio Nosotros Ofrecemos Domicilio Este Arriba De X Combos Un Ejemplo Cuatro Combos Y Y Si Se Lo Llevamos A la Puerta De Su Casa Con Un Costo Extra Fíjense Que Hoy Por Hoy Como El Tema Es Pues A Todos Nos Gusta De Que Nos Consientan Y Pagar Lo Menos No Tenemos Costo Adicional Pero Tiene Que Ser Arriba De Cuatro Combos Arriba De Cuatro Combos Y Se Los Llevamos Ese Es Como Que Nuestro Único Y Esperamos Que Así Sea Y Si No Va A Ser Como Algo Simbólico Porque Tenemos Que Cubrir Nuestro Costo Exacto Exacto Ok Entonces Si Usted Pues En Su Familia Quiere De Gustar Uno De Estos Poder Pedirlos Y Les Sale Completamente Excelente Lo Que Es El Tema Del Envío Vamos A Conocer Más Porque También Lo Bordés Mencionaba Que Está La Opción Para Las Personas Que Dicen Yo Tengo Un Evento Y Quiero Que Se Hagan Presente Después De Esta Información La Conoceremos Después De Nuestro Compromiso Nuestra Pasión Son Algunas De Las Cosas Que Nos Caracterizan Como Salvadoreños Farmacia La Buena La Farmacia De Todos Seguimos Con Más De Emprendedores Salvadoreños Y Mire Este Es Parte Del Menú De Los Brodies Argentinos Que Usted Puede Encontrar Con Precios Bastante Accesibles Y Que A La Vez Usted Va A Quedar Encantado Pero Me En Bloque Anterior Que También Está Una Opción De Servicios Para Eventos ¿En Que Consiste Esto Lordes Sí Bueno Mediante La Forma De Contacto Que Nos Puede Hacer El Cliente Ya Sea Por Teléfono Whatsapp O Las Redes Hacemos El Sondeo De Que De Que Forma Quiere El Servicio Muchas Personas Pues Únicamente No Vamos A Hacer X Celebración Y Tantos Combos De X X Y Que Se Hagamos Llegar ¿Verdad? A casa Pero Nosotros También Ofrecemos La Otra Opción ¿Verdad? De Que Como Hacer Parte De Este Si Quiere Como Que Le Cocinemos Que Sentir Los Aromas Si Es Como Un Asado Si Es Como Una Experiencia Así Al Aire Libre O De Playa ¿Verdad? Le Damos Las Diferentes Opciones De Que Nosotros Podemos Llegar Al Lugar Montamos Nuestra Cocina Nuestro Set Y Este Lo Hacemos Lo Cocinamos En El Momento Y Pues Podemos Puede Ser Como Que Como Como Más Fresco Más Inmediato Entonces Esa 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 Tenemos ¿Pero Ese Servicio De Lo De Ser Diferente ¿Verdad? Bueno Podría Ser Como En Platos Un Ejemplo 50 Un Ejemplo 50 Platos Y Nosotros Vivimos Hacia De Ese Lugar Y Con Ok Entonces Depende La Cantidad Así Es Así Es Entonces Depende La Cantidad Así Va A Ser El Costo Así Va A Ser El Costo Pero Desde Cuánto Las Personas Pueden Pedir Ese Servicio De Que Nosotros Nos Trasladamos Y Vamos A Cocinar A Su Lugar De De Celebración Puede Ser A Partir De 25 Combos Desde 25 25 Combos En Adelante Como mencionamos puede ser cualquier tipo de evento ¿Verdad? Si puede ser Un cumpleaños Si de pronto una reunión familiar Que Una reunión de amigos Bueno hace poco nos salió una persona que estaban celebrando el cumpleaños de una amistad Y Y pues Nos dijeron Bueno vamos a celebrar Y Los Acompañamos Ah Ok Y estos combos que menciona para estos eventos ¿Lourdes llevan incluida la bebida o solamente el tema del servicio por ejemplo del choripán al No Llevan la bebida? Nosotros tratamos de que hacerle el Completo Completo Si Ahora Se puede discutir ¿Verdad? El tema de pronto alguien dice No nosotros tenemos bebida Un ejemplo ¿Verdad? Tienen su bebida X No tenemos nuestra bebida y solo queremos Entonces nosotros el complemento ¿Verdad? Que si el plato fuerte Las papas Y ya Hay que pedir este servicio con varios días de anticipación Si por lo menos lo de lo de un que una semana antes Con una semana Una semana antes Sin importar la cantidad Sin importar la cantidad Y hay que dar un anticipo ¿Cómo es el momento que ya hacemos el trato? Así es Si trabajamos con un anticipo de un 50% de la cantidad de platos o combos Combos en este caso nosotros hablamos de combos De combos que va a requerir el cliente Para asegurar también ¿Verdad? El tema del trabajo Así es Así es Y con respecto al tema de los eventos que usted menciona La urna es que pueden dirigirse hacia el lugar de este Ya sea boda 15 años Sí ¿No importa el lugar o tienen que ser lugares específicos? Bueno realmente estamos trabajando solo en San Salvador Bueno San Salvador, Santa Tecla Bueno que realmente Lugares cercanos Lugares cercanos Hasta ahora no hemos cubierto ninguno fuera del departamento Pero no estamos limitados a hacerlo Estamos con la apertura de poder hacerlo Sí podría ser que lleve un costo adicional ¿Verdad? Por el tema de traslado Sí Del tiempo ¿Verdad? De la distancia De la distancia Pero sí no estamos rígidos a que no se puede hacer sino que sí lo podemos hacer E incluso puede ser parte para un evento de alguna empresa ¿Verdad? Sí Que tenga alguna capacitación y quiera algún refrigerio Bueno en este caso no es un refrigerio porque con uno queda totalmente lleno ¿Verdad? Así es Pero puede ser una opción también si las personas están interesadas y son parte de acá ¿Verdad? Así es Sí Ok Entonces vamos también a pedirle a producción que nos pueda proyectar algunas imágenes Para que usted pueda ver más de cerca el trabajo Acá nos ha traído algunos logurtes pero se aprecia muy poco Entonces lo vamos a hacer a través de algunas imágenes para que usted pueda ver Coméntenos un poco logurtes Ok bueno sí Ese día estábamos en un evento en la alcaldía No, no, no Estábamos en aduana San Bartolo ¿Verdad? Saludos para nuestros clientes de la aduana de San Bartolo que son súper fieles Estábamos ahí en acción ¿Verdad? En la preparación de los diferentes combos Estábamos preparando en ese momento choripanes Como puedan ver la longaniza siempre va a la plancha El pamba tostado siempre en el área de las parrillas ¿Verdad? Siempre con el chimichurri Y a un costado ya tenemos el escabeche ya esperando como para terminar ¿Verdad? De hacer el platillo completo Ok Ok, bueno ahí ya luego de haber pasado por, bueno ya haber cocido la longaniza Y estamos ya armando los platos Se procede a agregar los diferentes aderezos Según la, pues la petición del cliente Y ya está pues el pan tostado Y ya casi listo, vea, para entregarse Ahí está Sí, ahí ya como queda el final El choripán Ya solamente ya se acompaña de las papas Ok Ok, esa es la choriburger Que es bastante Por el tema de los vegetales ¿Verdad? Siempre con el chimichurri Los vegetales frescos Las papas Y siempre con el agrado De poder servirles Y ya Ok Esta es una imagen del choripán Vea, acompañado siempre de De la soda En ese caso no quisieron papas Sino que solamente el choripán Y la respectiva soda ¿Pueden pedir esa opción también? Sí, se puede Se puede Claro que sí Se puede Ya Ahí está nuestro chimichurri La salsa chimichurri Y el choripán Ok La choriburger Que ya veamos Ok Y este Los tres combos de batalla Que están ya en el menú Que usted tiene Que son el choripán argentino La choriburger Y la choripapa Ok Esa es una toma de De los tres platillos Que son más fuertes Y esa es la El choriburger La choripapa ¿Esta que llevan mencionada? Esta es una cama de papas Con queso Troceado Mayoreza Opcional Ketchup O Salsa picante Ok Y escabeche Ahí está el combo Como total Del choripán Acompañado de soda Bueno Entonces ahí Teníamos Algunas imágenes De cómo ha sido El trabajo ¿Verdad? De los urdes Para que se pueda Apreciarlo Muy de cerca Y pueda ver Las especialidades Que tiene En ese caso Pues estas imágenes Son como La parte fuerte De su emprendimiento Y decíamos Que desde Tres cincuenta Hasta cuatro dólares O más Pueden encontrar Lo que es Estos servicios Y que también Llevan Acompañamiento De lo que es La papa Y la bebida La bebida La bebida Al gusto del cliente Si Tenemos opciones Para nuestros clientes Ok O si no Esta es la parte Del servicio Para los eventos Así que Si usted quiere Pedir estos servicios O ser parte De algún evento Que este emprendimiento Sea parte De ese evento especial Y quiere contactarlos O quiere conocer Sus redes sociales Pues esta información La vamos a conocer Después de esta Breve pausa comercial No sin antes Invitarles A que ustedes puedan Recibir sus medicamentos Hasta la puerta De su casa Solamente Con la farmacia La buena Llamándonos Al número 2609-900 Nuestro compromiso Nuestra pasión Son algunas de las cosas Que nos caracterizan Como salvadoreños Farmacia la buena La farmacia de todos Ya estamos a punto De finalizar Pero no queremos Irnos sin antes Darle a conocer Importante información Como lo son Redes sociales O el número de teléfono Para que se pueda Conocer más De cerca Este emprendimiento O poder solicitar Los servicios Que ofrece Así que Lourdes Adelante Sí, bueno Muchas gracias A todos Por la oportunidad Bueno Este Queremos hacer Parte De 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 lo que son Sus comidas De lo que son Este Sus Sus Gustos Sus gustos Y que Ustedes Y que ustedes También puedan Pueden probar Y pues También puedan Tener acceso A una opción Más De comida Verdad No somos La única Pero sí que tengan Que sepan Que hay Otras opciones De comida Y que realmente Van a satisfacer Pues sus Sus deseos Y sus gustos Bueno Nos pueden encontrar En las diferentes Plataformas De redes sociales Facebook Instagram Tik Tok Como Brodis Choripanes En nuestro número De contacto El 76 41 97 77 El 76 16 97 10 Ahí está En pantalla También Verdad Los dos números Sí, exacto Este Y bueno Estamos Esperando Sus pedidos Y con la disposición De poder servir Y de poder Llevar A ustedes A la puerta De su casa Un poquito De lo que nosotros Sabemos hacer ¿Los días de atención? Sí, los días de atención Son de lunes Bueno, la verdad Que es como es comida Es de lunes a domingo Entonces A partir de las 10 De la mañana Porque como es Como una comida fuerte ¿Verdad? Es más He utilizado Como almuerzo O tarde O cena Entonces Los barrios Son de 9 de la mañana A 3 de la tarde Todos los días A domicilio Y mencionamos También que Desde 4 combos En adelante El costo A domicilio No está Así es Así es Si nos hacen pedidos A partir de 4 combos No cobramos Ningún tipo De De recargo De domicilio Sino que Simplemente Usted paga Lo que El precio De los combos Y Estamos ubicados ¿Verdad? Por si igual Quieren llegar En mexicanos Residencial México Edificio E Apartamento 1 Somos el Primera planta Tenemos ahí El local Donde Pero realmente Es como para llevar ¿Verdad? Así que No hay ningún problema En San Salvador Así es Entonces Si los que están Cerca de ese lugar Y dicen No, quiero degustarlos Quiero probarlos Es mi primera vez Pues entonces Hágalo Y pues va a quedar Encantado ¿Verdad? Ya no va a ser La primera vez Sino que va a querer Más Entonces Mencionamos En redes sociales Facebook Instagram Y TikTok Como Brodis Guión bajo Choripanes Ok Y el número De teléfono 76 16 97 10 O está el otro número Sí Que es el 76 41 97 77 Desde 350 En adelante Usted puede quedar Satisfecho Y encantado ¿Verdad? Así es O si no Está también La parte De los eventos Para cumpleaños Boda 15 años Que hay que pedirlo Con 5 días De anticipación Y también Es importante Ser responsables Y dar un anticipo ¿Verdad? Claro que sí En efectivo Transparencia Sí Trabajamos En efectivo O transferencia No hay No hay problema No hay problema Lourdes Se nos ha terminado El tiempo Gracias Pero muchas gracias Por habernos acompañado A usted Ana Canal 8 Y pues A todas las Instituciones Que hacen posible ¿Verdad? Que estemos acá A nuestra red De Cibar Emprende Pues Por apoyarnos ¿Verdad? En todo Y Gracias a usted Por la oportunidad De nada Ha sido un gusto Y también Gracias a usted Amigo televidente Por siempre Levantarse Muy temprano Y estar en sintonía De este espacio Que es específico Para nuestros Emprendedores Salvadoreños De esta manera Finalizamos Feliz viernes Y feliz fin de semana Nuestro compromiso Nuestra pasión Son algunas de las cosas Que nos caracterizan Como salvadoreños Farmacia La Buena La farmacia de todos